Se trata de un niño de 16 años que fue reclutado hace un año y medio y una niña de 13 años que fue reclutada hace 5 meses. Ambos hacían parte de comunidades indígenas del Guaviare. Pretenden fugarse, son descubiertos por el cabecilla de esta comisión alias Mauricio Patagrande y se presenta un enfrentamiento de disparos, asesinan al cabecilla de esta comisión. El Frente Primero de las FARC está compuesto por unos 110 hombres que se dedican al narcotráfico, la extorsión y al reclutamiento. Aún no tienen cifras exactas de cuántos menores de edad tienen en sus filas. Ese es un proceder de estas disidencias del Frente Primero y especialmente en esas comunidades indígenas y este cabecilla que resultó muerto era el principal cabecilla de reclutamiento. Los dos menores de edad ya están en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y serán trasladados a Villavicencio para reincorporarse a la vida civil.